Bienvenidos a Woodgrance México, mi nombre es Joel Ruiz y el día de hoy te quiero mostrar cómo hacer un letrero de bienvenida como este para tu hogar. Acompáñame por favor a la mesa de trabajo. Lo primero que haremos será medir y cortar las tablas de madera. En total necesitamos 6 piezas y éstas deben de tener una medida de 60 centímetros por 14 centímetros. Con la ayuda de la escuadra rápida marcaremos las líneas donde haremos los cortes. Repetimos este proceso las veces que sea necesario y una vez que tengamos todas las piezas, lo siguiente será lijarlas. Para esto utilizaremos lija de grano medio. Una vez que tengamos todas las piezas cortadas y lijadas, las traeremos a la mesa de trabajo para darles el color. ¡Gracias! 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 Con la ayuda de una brocha y pintura negra, haremos el efecto de envejecido en la madera. Esta técnica tiene como objetivo simular el aparente paso del tiempo en una pieza que en realidad es nueva. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos conseguido ese efecto en la primera pieza, repetimos el proceso en el resto de las maderas. ¡Gracias! 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 Con la finalidad de hacer este video más ágil, voy a utilizar un equipo de corte de vinil para hacer las plantillas de los textos. Si tú no cuentas con este tipo de equipos, no te preocupes, en los siguientes videos te voy a mostrar una opción de cómo puedes hacer las letras o cualquier gráfico sin la ayuda de un equipo de corte de vinil. Una vez que tenemos las plantillas, vamos a retirar la parte del vinil que no necesitamos. Ahora centraremos la plantilla en la tabla en la que vamos a decorar y con la ayuda de unos pedazos de cinta de papel, colocaremos unas marcas que nos ayuden a asegurarnos que la plantilla está colocada en el lugar correcto. Pintamos los textos y repetimos el proceso en todas las piezas de madera. ¡Gracias! 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 Una vez que terminemos el proceso de pintura, haremos las perforaciones donde irán las armellas que sostendrán nuestro letrero. En el primer nivel utilizaremos armellas cerradas y a partir del segundo nivel utilizaremos armellas abiertas para que puedan entrelazarse a las piernas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Con ayuda de unas pinzas cerramos las armeias abiertas para asegurar el nivel Si este video ha sido de tu agrado no olvides dejarme tu opinión en la sección de comentarios Dale like y nos vemos en el siguiente Hasta luego